A ver, a ver, hay que ponerle un nombre original, ¿no? Un nombre que llame mucho la atención Planeta Jesus, espectacular Vamos a ponerlo en modo extremo porque somos así de shidos Y aquí pues vamos a poner estructuras y todo así En semilla vamos a poner nalgas Creamos el mundo Uy, traigo el corte del CR7 Pues ya estaría, broguercitos Tenemos aquí nuestro mapa Extremo Así que bueno, vamos a comenzar a agarrar madera porque la madera es importante Y bueno, aquí seguimos agarrando madera porque la madera es importante A ver, abrimos el inventario para que me den el logro Según yo daban un logro por abrir el inventario ¿Por qué no me lo dan ahora? Bueno, pues ni modo, si no me dan logros, pues a mí no me interesa Yo voy a caraptearme mis cositas Y vamos a empezar con nuestro survival, ¿no? Hacemos un hacha para agarrar madera porque la madera es importante Ahí, 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 chicos Hay que agarrar mucha madera, ¿por qué? Porque es importante Eso mismo, chavalines Eso mismo Mucha, mucha madera La suficiente como para parar una locomotora australiana Y aquí seguimos, gente 9 de madera, ahora 10 Y seguimos aumentando, ¿por qué? Porque la madera es importante Y aquí sigo, chavales Picando madera, ¿por qué? Porque es importante Bueno, ya me callo con esa mierda Que voy a terminar cansando a más de uno Y yo creo que con esta madera es más que suficiente Será importante, pero tampoco es necesaria Ahora que hay vacas Pero no querría yo matarlas con el hacha Porque además de que pega muy lento Pues no quiero Y por allá veo calabaza La cual vamos a ir a agarrar ahora Pero primero quiero agarrar Eh... Eh... Primero voy a agarrar piedra Para hacerme herramientas de piedra Porque ya saben que la piedra es importante Porque pues la piedra no va a dar más cosas, ¿no? Y lo otro que voy a hacer es quitarme el brillo Para que así se me quite el gama Ya que tengo gama y quiero que la serie sea 100% extrema Vamos por acá a la mesa de crafteo Y voy a intentar craftearme algunas cositas ya de piedra Como pueden ser... Vamos a craftearnos un hacha Un pico Dice todo al revés Bueno, pues tengo también aquí algunas manzanas Las cuales nos van a servir Para pues ir mejorando O ir consiguiendo comida Las vacas nos van a dar comida y cuero Esta no no dio cuero Pero confío en que Doña Clemencia Sí que nos va a dar cuero ¿Verdad que sí? ¡Ésele verga, pinche perro! ¡Ay, esa! ¿Ven que se los dije, chicos? Es que yo soy... ¡Ay, Dios mío! Ok, muerto, 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 muerto Y por aquí creo que vi Escuché otra ¡Ah! No te escapas, brodecita No te escapas Que de mí no escapa nadie Me encantaría también encontrar ovejas Porque nos serviría sobre todo para las camas Ya que es un mundo hardcore Para los que no saben lo que significa hardcore Significa que si me muero se acaba la serie Y bueno, no había dicho nada Pero esta es una serie que tenía en mi canal Actualmente en mi canal de diseño Pero esta serie la tenía Steve ahí Se llama la típica serie hardcore Más no, planeta Isus Y bueno, pues es una serie que la verdad Ha sido muy, muy icónica Y bueno, la temporada más larga Fue la temporada número 2 Demoró dos capítulos Pero es la más larga que tengo Un zombie esqueleto ahí Un zombie esqueleto La cague No, no, el agua No, el esqueleto no No, el esqueleto no El esqueleto no Pero... Ok Así que bueno, esperemos que esta sea la temporada más larga Y que al menos sobrepasemos los dos capítulos No, que es lo importante En este bosque no querría yo estar cuando se haga de noche Porque luego me van a violar literalmente Así que mejor nos vamos un poquito por acá Por la zona abierta Y nos quedamos por ahí De paso me encantaría, como digo, encontrar ovejas Porque me podría hacer una cama Y todo vendría relativamente mejor Además también podría hacerme un horno Y también podría dejar de quitarme rito Un océano Podría ser una buena estrategia quedarme en un océano No obstante, los ahogados podrían atacarme Estoy viendo caña de azúcar La cual nos va a venir bien para hacer dinero Brodercita Vamos a matar a las vacas estas Que nos van a venir espectacular Sobre todo para el cuero y para la comida Que como pueden ver Ya perdí tres muslitos Y un corazón y medio Vale, así que vamos a seguir por aquí Buscando materiales Sobre todo podría encontrar pollos Que son más fáciles de matar Me falta uno de piedra Vamos a intentar agarrar ese uno de piedra Que me falte Y agarrar también un poquito más Para que nos quede sobra Y no que nos falte Y así no tener que bajar aquí más nunca Eh, creo que pasó un camión por aquí arriba Bueno, vamos a ver Hay que picar bastante madera Porque... Bastante madera dice este güey Hay que conseguir bastante piedra Porque nos va a venir bastante bien Estoy diciendo mucho la palabra bastante Pero me vale bastante verga Bien, por ahí abajo escucho agua Pero la verdad es que ahora mismo No quiero meterme a mina Porque sería una muerte gratuita Así que mejor nos quedamos aquí Vamos a ponerle esto Madera y la comida Para que se vaya cocinando Y mientras tanto nosotros Vamos a escuchar La mejor canción del mundo Y bien, vamos a agarrar también la caña de azúcar Que con la que tenemos actualmente Con una es suficiente Porque como saben En ChorizoCraft hicimos una granja de caña La cual te da caña prácticamente infinita Bueno, estos videos Por lo general Los videos de esta serie Suelen ser más que nada divertidos Más no me los suelo tomar Como una serie seria Como una serie de severidad Eh, como digo Suele ser una serie muy de De forfun De furfan De Forfun De la foca farfán Entonces Me la suelo tomar bastante Con humor Y suele tener bastante edición Y es por eso que esta serie En mi canal gustaba tanto Porque para el público Que no le gustaba Minecraft Pues le entretenía un poco la edición Y se le hacía divertido el video Espero que esto siga pasando aquí Espero que le siga pareciendo divertido el video Y pues si no te gusta el Minecraft Que al menos te diviertas ¿No? Es lo que yo busco En fin Vamos a ver si esto ya terminó No Le faltan 6 aún Ah, pues nada Mientras esto acaba Pues yo que sé Vamos a dar una vueltica por aquí A ver si encuentro Eh, a mis amigos Las ovejas Bueno, vamos a ver No veo ovejas por ninguna parte Me encantaría escuchar Ese sonidito que hacen de Y poder agarrar Se me apareció la virgen Tú eres negra No me sirves Bueno, el horno El horno está ahí Vale, lo veo, lo veo, lo veo Pero necesito agarrar ovejas La negra no me sirve ¿Ves? No es mentira Tampoco es que la esté discriminando Es que no me sirve Ya no veo más Pero aquí estoy viendo Eh, carbón Que nos va a venir bien Sobre todo para hacer antorchas Necesito antorchas Para entrar a una mina O también para cocinar En el horno Pero bueno, vamos a agarrar un poquito de carbón Por aquí Y todo el carbón Que podamos conseguir Es bienvenido Solo tengo uno de lana, chicos Esto no me sirve Para absolutamente nada ¿Alguien ve alguna oveja por ahí? No, ¿verdad? Pues aquí más carbón Pero es que claro Se está haciendo de noche Y yo no querría Que me mataran Por cierto, ¿en qué dificultad? La verga Vamos a morir en el segundo capítulo Ya lo digo Bueno, en temporadas anteriores Sé que en el primer capítulo Ya iba full hierro En este capítulo No voy a llevar Ni siquiera antorchas Pero bueno Oye En el segundo capítulo Será todo mucho mejor Pero como digo No quiero que el video Se haga tampoco tan largo Y tan tedioso Porque esta serie Suele ser divertida Así que bueno Vamos a intentar agarrar Este carbón de aquí Y bueno Si quieren que los videos Sean más largos O si quieren pues Que sean más largos Déjenmelo dicho en los comentarios Que ahí yo voy a estar viendo Cualquier sugerencia Que vosotros tengáis Chavales Pero bueno gente También quiero darles las gracias Por el apoyo que está recibiendo Mi canal principal Que la verdad es bestial Y ahora me dispongo A irme para mi casa Porque seguramente Mueran el camino ¿Te imaginas que muera En el primer capítulo? Ay no, 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 no No, 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 no Eso es un error Eso es un error Eso es un error Zombie déjame en paz Por lo que más quieras Por los zombies No me preocupan tanto De hecho ya tenemos El logro de Monster Hunter Ay no, 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 no Chicos, no, chicos Hay un creeper Ahí Atrás Come esto Y ok Lo que nos vendría bien Sería un escudo Pero como no tenemos Hierro aún Pues no podemos hacerlo Agarra por lo que más quieras Todo esto Y hay que irnos A buscar una oveja O lo que sea O dormir en el agua Yo que sé O sea Si encuentro una oveja Estaría bastante bien O incluso encontrar arañas Porque las arañas nos dan hilo Y con el hilo hacemos lana Y con la lana tenemos a Luzu Pero bueno Da igual Vamos a ver si encontramos por aquí En esta esplanada ovejas No quiero enfrentarme a los esqueletos Porque tienen aimbot Así que lo voy a rodear Un cerdo Un cerdo que va a morir Yo no quiero mascotas aquí Así que muérete Brodercito Acá hay otro cerdo Imagino que será su madre Gracias por morirte Ven aquí Maldita cerda Pues tenemos Oh allá veo más cerdos Pero no encuentro lo que verdaderamente Estoy buscando Que son ovejas Yo lo que quiero son ovejas Vamos para acá Ovejas chicos Primero las ovejas Antes de los caballos Antes que todo Las ovejas son primordiales Vamos a matarlas Porque además Ahora dan comida Sé que hay un esqueleto Disparándome Pero como yo soy Matrix Esquilo Esquilo Esquivo todo No, 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 no No, 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 no Pues chicos Tengo que ir rápido Y deprisa Vamos a poner aquí La mesa de crafteo Vamos a hacernos una cama Rapidito Qué pesado eres, zombie Me está disparando tu esqueleto Agarra la mesa de crafteo No mamo, brother No mamo, brother Brother, brother, brother Brother, brother Brother, brother Hay que dormir arriba de un árbol, eh Hay que subirnos a un árbol Porque es que si no No sobrevivo Vale, creo que este va a ser El árbol indicado Creo que en este árbol Voy a pasar la noche Pues aquí mismo dormimos, chicos Que no hay tiempo para nada Hay un nuevo día Vanece el sol Que viva España Pero bueno, gente Por aquí voy a ir dejando El primer capítulo de esta serie Llevo 20 minutos grabando Seguramente no llegue ni a 10 Pero bueno, da igual Es así mi vida Así que bueno, gente Me despido por hoy Y nos vemos en el próximo video ¿Qué esperas? Que te salude No, no, no Vete ya